Top 6 Encuentran huesos del dinosaurio más grande de Europa. Prácticamente todos los días se hacen hallazgos, sin embargo no tantos como estos, ya que ahora en Portugal han hallado los restos de lo que pareciera ser el dinosaurio más grande de Europa descubierto hasta el momento. Ya que un equipo de paleontólogos responsables de la excavación cree que los fósiles pertenecientes a un saurópodo era un dinosaurio herbívoro de 12 metros de altura y 25 de largo que habitaba la Tierra hace más de 150 millones de años atrás. Es uno de los mayores ejemplares descubiertos en Europa, quizá en el mundo, declararía la paleontóloga Elizabeth Malafaya, la Facultad de Ciencias de Universidad de Lisboa. Los huesos aparecerían en el jardín de una casa de la ciudad de Pombal, en el centro de Portugal, ya que resulta que el dueño de la propiedad estaba excavando en el jardín para hacer una ampliación y descubrió lo que podrían ser huesos fosilizados. A continuación dio visto a la Universidad de Lisboa. Cabe destacar que todo esto ocurriría por primera vez en 2017, momento en el cual se pusieron en marcha los trabajos de excavación. No obstante, a principios de este mes de agosto de 2022, el equipo de paleontólogos, tanto portugueses como españoles, desenterraron parte del esqueleto del dinosaurio. Los científicos creen que los restos fósiles habían pertenecido a un saurópodo. Este tipo de dinosaurio herbívoro, que incluye al broncosaurio y al diplodocus, se caracteriza por poseer un cuello y una cola larga y caminar a cuatro patas, tratándose de uno de los animales más grandes que ha habitado la Tierra en toda su vida. Los fósiles cubiertos en el yacimiento de Monte Agudo, en Pombal, serían concretamente de un broncosaurio que vivió en el Jurásico Superior. El hecho de que las vértebras y las costillas del gran reptil extinto se han encontrado en el mismo lugar y en la posición en la cual habría estado el cuerpo, es algo relativamente raro. El equipo Brachiosaurade está formado por animales enormes que vivieron desde el Jurásico Superior hasta el Clectásico Inferior, entre 160 a 100 millones de años atrás. De igual manera, estos animales poseen unas extremidades anteriores especialmente desarrolladas. Algunos de los dinosaurios más populares a día de hoy forman parte de este grupo de saurópodos, refiriéndose literalmente al broncosaurio Saltitórax y a la grafa titan Brancai, como también la luso titán Atalainesis, la especie del Jurásico Superior Portugal localizada al oeste de Portugal. El estado de conservación de estos fósiles, así como su disposición, hacen creer que la zona hay más parte del galeto del dinosaurio descubierto. Por este motivo, los paleontólogos esperan realizar más excavaciones en el yacimiento. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Te imaginarías que debajo de tu casa existieran huesos de un dinosaurio antiguo? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para que sepas constantemente qué pasa en este mundo. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.